Ya en contacto con Hernán Letcher, que es Magíster en Economía Política, quien tuvo la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va? Buen día aquí desde Radio Universidad. Saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, aquí estamos y muy preocupados por los números que se reflejan, ¿no? En esta Argentina que hoy no está vislumbrando hacia dónde va, o mejor dicho, si va, es una letra, viste, con tanta L, B, U, que no estamos encontrando. Sí, ya no sabemos qué símbolo de letra utilizar. En realidad, en relación a la desocupación, el dato es un incremento. Hay como dos formas de leerlo, ¿no? Hay un incremento significativo. Y vos, metodológicamente, tenés que analizar el 7,7, lo que corresponde es compararlo con el 6,9 del primer trimestre del año pasado, pero parece, efectivamente, poco incremento de desocupación para lo que ha pasado. Intuitivamente, uno diría, che, me suena poco, y tiene que ver con que no corresponde compararlo con el cuarto trimestre, porque tiene lo que se llama estacionalidad, pero un poquitito hay que mirar de refilón el 5,7 de finales del año pasado. Esto tiene que ver con que el año pasado la curva de desocupación tenía una pendiente negativa y ahora tiene una pendiente positiva. Si lo comparo con el primer trimestre, de nuevo, hay cierta ventaja estadística en el dato del 7,7. Lo cierto es que se incrementó, ya uno podía tener expectativas de que iba a suceder, de hecho, los datos de empleo registrado privado daban cuenta de unos 150.000 puestos de trabajo que se destruyeron en los primeros tres meses de este año, sumarle, si querés, diciembre del año pasado. El escenario para adelante es complicado porque este de parece poco, entrecomillado, que recién mencionaba, tiene que ver con que la expectativa hacia adelante da la impresión que va en el sentido de la profundización o del incremento de la desocupación y no a la inversa. Lo que hemos visto ya en este segundo trimestre del año, aunque los datos de desocupación no sean publicados aún, es que se destruyeron puestos de trabajo. Y ya esa ventaja estadística que mencionaba en el primer trimestre empieza a desaparecer porque en el segundo trimestre del año pasado los datos ya no son 6,9, sino poco menores. Ayer, a la par de la desocupación, salió el dato de actividad económica, que me parece que, digamos, el INDEC no lo hizo deliberadamente porque estaba el calendario publicado desde el principio del año, pero casualmente uno podía ver cómo la sensible caída de la actividad tenía efectos sobre el empleo. Y lo digo porque la discusión de la letra L, W, B, la pipa de Nike o lo que sea, o la B corta, en general lo que mayoritariamente hay consensos en materia de actividad es que es más bien una L. Hace un ratito, creo que en el diario Infobae, había un artículo profundizando en este sentido. Ya medio que la B está tachada, la B corta, casi nadie sostiene eso, creo que salvo mi ley. El resto estamos discutiendo cómo es esa recuperación. Con un agravante, el 5,1 de ayer está influenciado en buena medida por la recuperación del sector agropecuario, de nuevo, por ventaja estadística de lo que fue el impacto de la sequía el año pasado. Con lo cual, si yo lo saco, me da una caída, no hice el cálculo, pero me da una caída arriba del 7. Es fenomenal esa caída, parece la pandemia, tremendo. Y si no hay recuperación... Sí, porque el tema es el piso, que todavía no llegamos al piso. No, sí, el piso sí. Ahí hay una... En alguna actividad puede continuar la caída, pero tampoco tiene mucho sentido que siga cayendo. Lo mismo que... Yo he tenido un poco estos debates. A ver, el salario cayó 10 puntos. Ya está. No va a caer mucho más. Me dio un sinsentido que siga cayendo. No digo que no pueda pasar. Si mañana hay una devaluación significativa, cosa que no descarto, puede volver a pasar. Pero en principio, estás en niveles donde no va a continuar cayendo. Ahora, esto no significa recuperación. Esta es la cuestión. Es la discusión de la L o la B corta. No significa recuperación. El gobierno se apuró en mostrar o pretender mostrar que había una recuperación en B cuando efectivamente no la hay. Mi ley tuiteó un semáforo con actividad y bla, bla, bla. Y cuando vos analizabas, ese mismo semáforo que él mismo había publicado era absolutamente inconsistente y no daba cuenta de esa B corta. Bueno, de nuevo, la preocupación es que para adelante, si no hay recuperación, no podés aspirar a que mejoren los salarios o que mejoren el empleo. Y esto es muy importante porque trasciende la cuestión económica. A ver, disculpame Hernán, pero nunca el presidente mencionó que quiere mejorar el salario o que quiere mejorar las condiciones de empleo. No importa lo que diga el presidente en un punto en el sentido de lo siguiente. A ver, aquel que, digo, tiene trascendencia política esto porque el votante de mi ley, yo discuto mucho con, no sé, con ti, mi hermano. Va, discuto. Le pregunto porque mide todo el tiempo y le pregunto siempre la aceptación que tiene mi ley. Nada más el 50%, podemos discutir si cuánto es porque hay distintas mediciones. Bueno, pero supongamos 50. ¿Cuánto de eso es temporal? Es decir, ¿y cuánto es esa temporalidad? O sea, es decir, hay gente que, o buena parte de la gente que vota mi ley o acepta o tiene un voto de confianza con mi ley, dice, yo acepto estar mal por un tiempo porque después voy a estar mejor. ¿Bien? ¿Cuánto es ese tiempo? ¿6 meses? Claro. ¿Un año? ¿Cuánto? Y esto es una discusión muy importante porque efectivamente no hay recuperación en vez y a fin de año o dentro de tres meses, vos estás igual que ahora, es bastante difícil que se sostenga la aceptación popular que mantiene mi ley todavía. Esto es lo que estoy, y ese es un problema político. ¿Bien? Es otra discusión u otra Argentina. Entonces, yo lo miro muy de cerca porque todo esto que estamos discutiendo tiene trascendencia política. Ni que hablar con que ni siquiera la matriz de la dinámica económica está resuelta, sobre todo en el mundo financiero. Hay muchas discusiones, ustedes lo habrán visto en el fin de semana, sobre el valor del tipo de cambio y la discusión con el FMI y la hoja de ruta que el gobierno pretende sostener para adelante. Es decir, puede agravarse esto que estoy mencionando, ¿no? Claro, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué papel cumple hoy el dólar libre, que en dos meses aumentó un 30% y ya llegó a los 1.330? No, ahí tenés un problema, digamos, el problema de origen es que cuando vos devaluaste, devaluaste un montón, y entonces empezaste a acumular dólares. Pero a la par liberalizaste todo, y entonces los niveles inflacionarios fueron realmente siderales. Con lo cual, hoy estás en un escenario, en un mes estás en un escenario igual al que tenías cuando asumió mi ley. Entonces, ¿qué haces? O sea, hoy te comiste el 85% de la devaluación. Por eso todo el mundo está diciendo, me parece que está trazado el tipo de cambio. Pero bueno, lo que pasa es que pasó todo eso y en el medio te subió la pobreza, la desocupación se te fue a 7,7, no fue que no pasó nada. Y te perdiste, si querés, la ventaja de la corrección cambiaria. La ventaja en el sentido, todos decíamos que había que hacer una corrección cambiaria, esta fue atroz, pero finalmente, bueno, la hicieron, listo, pero ya está, ya no la tenés más, ¿y ahora qué haces? Entonces, empieza, nosotros decimos que tiene pies de barro la propuesta de mi ley, porque, viste, se resbala por algún lado. Eso significa que va a haber un escenario estallido financiero, no, no, para nada, no estoy diciendo eso. Corrida bancaria tampoco. Pero sí que el gobierno tiene que tomar alguna decisión. ¿Cómo? Corrida bancaria tampoco, ves. No, no, ni cerca, pero lo que digo es, este, el gobierno tiene que tomar alguna decisión, porque, si vos te fijás en lo que va de junio, no logró comprar dólares, no logró acumular dólares. Bien, casi no logró comprar, para ser preciso. Y se operaron casi 4.000 millones y el Banco Central no compró netos, nada. Entonces, tenés un problema, porque todo el mundo está mirando eso, a ver, pensá, o piensen en un acreedor que tiene un bono en dólares, y dice, che, pero estos no tienen dólares. Claro, pero a ver, qué es lo que también vemos, Hernán, en algunos medios, ¿no? Porque el presidente dice que emitir, ¿no? Él lo quiere considerar como, y si puede, lo podría penar como un delito de lesa humanidad, pero endeudar no es punible para él. Y hay medios que te venden que a lo mejor hay un préstamo, porque, no, si no compró dólares, ¿cómo se consigue? Ni con un préstamo. Y hoy esto algunos te lo venden como que eso es lo bueno. O sea, emitir está mal, pero endeudarse en dólares está bien. Sí, para ser preciso y honesto, mi ley tampoco quisiera endeudarse. Lo digo en términos hipotéticos, no digo que no lo vaya a hacer, porque, de hecho, le está pidiendo plata al fondo. Pero su política, a diferencia de Macri en particular, no es mucho mejor, pero es otra. Me refiero a que pretende que vos tengas superávit fiscal y financiero, primario y financiero, y con esos pesos compres dólares. Eso significa que estemos más o menos todos muertos, es decir, que no pongamos plata en la DATSE, es decir, los medicamentos oncológicos para resolver la cuestión. Se entiende el nivel, y no exagero, es eso. No tengamos un peso, en ejemplos de la vida cotidiana, no tengamos ningún peso en políticas de lucha contra la trata. Claro, bueno, hoy estábamos hablando de eso. Ayer mencionó este término, ¿esto tendría que ver con esta destrucción creativa que utilizó en su discurso? Bueno, no escuché todo el discurso, pero me imagino que va en este sentido. Mi ley, de nuevo, probablemente pretenda endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario, pero para ser preciso, lo que él realmente quiere es eliminar, es decir, que nosotros ni siquiera tengamos moneda, recrear en parte el escenario de la década de los 90, quería, por eso digo que no es mucho mejor, quería resolver esto que vos decís, en la década de los 90, en buena medida, fue con las privatizaciones y luego el endeudamiento, bueno, con mi ley, vendiendo el patrimonio nacional a través de, en parte de las privatizaciones, pero sobre todo a través del régimen de grandes inversiones, entregando nuestro patrimonio, el litio, por ejemplo, con amplios beneficios para aquellos que, entrecomillados, invierten en nuestro país. Bien. Hernán, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad, siempre es muy interesante escucharte y también las discusiones que te atreves a dar con aquellos que están, ¿no?, en otra vereda y siempre con una muy buena argumentación y haciéndonos entender y divulgar cosas, ¿viste?, que otros lo hablan con un lenguaje muy difícil y hay cosas que son más simples, así que le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. Abrazo grande para ustedes. Gracias.